Música Primero que nada un agradecimiento por darme la oportunidad de estar presentando ante ustedes en este escenario de México Mining Forum y darles a conocer lo que Osisco Development y Zapuche Miner está desarrollando actualmente en México a través de su operadora y su proyecto de lo que es San Antonio. Rápidamente les comento que esta presentación contiene información y declaraciones prospectivas las cuales están basadas en suposiciones razonables pero que están sujetas a algunos riesgos conocidos y desconocidos por lo cual algo de los resultados finales puede variar materialmente. Y quiero comenzar mencionando quiénes somos, quién es Osisco Development, qué es lo que estamos haciendo. Osisco Development es una historia de éxito dentro del ámbito minero, comienza su historia por allá la adquisición de un proyecto en la región del este de Canadá en lo que es la zona de Quebec, en donde hacen la adquisición de lo que hoy es una operación como tal, que es Canadá Animal Arctic. A raíz de esa adquisición se crea lo que es Osisco Hoy Altis para posteriormente dar lugar a lo que es Osisco Mines y el año pasado se hace la creación de lo que es actualmente Osisco Development es creada con la finalidad de hacer y llevar a cabo la exploración y el desarrollo de proyectos. ¿Qué es lo que buscamos ser? Bueno, pues buscamos ser una empresa, una compañía principal productora de oro de Norteamérica y estamos trabajando para lograrlo. Dentro de sus activos principales que cuenta actualmente Osisco Development, pues está lo que es el proyecto de oro en Caribú, lo que es el oeste de Canadá, en la Colombia Británica, alrededor de 3.2 millones de onzas de oro en recursos medidos e indicados. También contamos con lo que es el proyecto San Antonio, que les platicaré más hacia adelante, en el estado de Sonora, en México, con un millón de onzas de oro en recursos ingeridos. También se cuenta con algunos activos en exploración, lo que es James Bay, en la región de Quebec, con un área o una extensión aproximadamente de más de 200 mil hectáreas, y lo que es el estado de Guerrero, en México, con más de 2 millones de hectáreas para explorar. Dentro de la explicación acerca de quiénes somos, qué buscamos, con qué estamos comprometidos, pues un tema muy relevante para Osisco y Zapuche Minera, pues es el tema ambiental, social y de gobernancia. Tenemos el firme compromiso de que debemos llevar a cabo el cuidado de cada una de estas actividades para tener una buena relación con la comunidad. Queremos ser congruentes con lo que decimos, queremos plasmarlo dentro de las comunidades y no ser una empresa que tal vez lo mencione, pero no lo lleva a cabo. Buscamos tener el cuidado directo con las comunidades. Queremos ser la nueva generación de exploradores y desarrolladores, integrando las mejores prácticas de sustentabilidad como núcleo del negocio. Estamos muy convencidos de lograr la misión de poder ser una compañía en exploración y también productora que deje beneficio y un valor duradero para todos los stakeholders de las regiones donde operamos, que se vean beneficiados de esta operación. Estamos muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Queremos crear relaciones y beneficios duraderos con las comunidades donde operamos. Es una cuestión muy importante para nosotros y que estamos actualmente trabajando bastante fuerte. Nosotros en NOSISCO, así como en Zapuche Minera, consideramos que nuestro desempeño ambiental y social es un objetivo estratégico clave y fundamental de cómo pensamos que deben ser las operaciones mineras. Buscamos tener el mínimo impacto negativo en las comunidades donde operamos. Es de vital importancia para nosotros generar bienestar. Lejos de generar una derrama económica, buscamos generar bienestar. El dejar una derrama económica puede contribuir a la creación de otros problemas y estamos teniendo la visión de generar bienestar en los lugares donde operamos. ¿Qué hemos realizado? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuáles son nuestros pilares? Bien, como enfoque principal es trabajar de la mano con las comunidades, manteniendo la licencia social. Estamos recientemente llegando a lo que es el proyecto de San Antonio, anteriormente una operación de cobre, y estamos teniendo muy buena sinergia con las comunidades. Esa alianza se ha establecido de tal manera de que existe una buena relación con la comunidad. Queremos mostrarles que existe un respeto por el tema social para la comunidad e igualmente mostrarles que existe un respeto al medio ambiente. Queremos generar también cadenas de valor en donde sean beneficiadas las comunidades donde operamos y no sean un beneficio únicamente para la empresa, involucrando tanto lo que es la comunidad, contratistas que lleguen a operar y nosotros como tal. Dentro de nuestros tres pilares que maneja OSISCO, existen tres temas fundamentales, lo que es la salud, la educación y el medio ambiente. Hablando de la educación, ahorita en temas actuales, de reciente ingreso para nosotros en lo que es la comunidad donde operamos, pues bueno, hemos realizado algunas actividades. El compromiso es mantener a todos los jóvenes con la idea de seguir preparando. Hemos proporcionado dentro de nuestro alcance cualquier apoyo, ya sea a través de materiales, útiles escolares, también apoyando a los alumnos destacados e incluso material de higiene para lo que son las escuelas que están en la región. Hablando del tema de la salud, pues es un tema muy importante ahorita actualmente en cuestiones de pandemia, es algo que todas las empresas mineras han mostrado un gran compromiso con las comunidades y nuevamente mencionando cómo trabaja OSISCO, pues nos hemos dado la tarea también de mantener ese apoyo, preocupados por la integridad física de toda la gente de la comunidad. Igualmente, ese compromiso está dentro de las personas que llegamos al proyecto, tratando de tener protocolos y estándares muy elevados con la finalidad de evitar alguna infección masiva. Dentro de las cosas muy importantes que hemos realizado, aparte de entregar y proporcionar suministros para la prevención del COVID, se han llevado a cabo campañas de prevención en donde se ha logrado incluso incrementar lo que es el personal con vacunas hasta un 70% en la población mayor desde 18 años, lo que anteriormente era complicado por los mitos y creencias que se tenían acerca de la vacuna, lo cual ha dado un resultado bastante positivo. También de la mano como tema de salud, tenemos una planta purificadora, la cual ha entregado más de 175 mil litros de agua purificada en lo que va del año, lo cual para la densidad de población que tenemos en la comunidad es bastante aceptable. Estamos por arriba de la media que pudiera ser el consumo por persona. Hemos apoyado con doctor comunitario, con consultas gratuitas, y el día de ayer precisamente se acaba de realizar la donación de una ambulancia totalmente equipada para la comunidad de San Antonio. en ese compromiso queremos que sea palpable para la comunidad. Nuevamente, nuestra estancia en el proyecto de San Antonio es mínima, máximo 10 meses, en sitio trabajando alrededor de 7 meses, entonces queremos ver que la comunidad se vea beneficiada. ¿Cuáles son nuestros planes? Algunos planes de salud a corto plazo, entrega de concentradores de oxígeno para las comunidades de influencia, que es un tema, nuevamente, que nos tiene bastante preocupados. Está el regreso a clases también, con un apoyo para todos los estudiantes, con kits de apoyo para lo que sería el tema del COVID. Y bien, otro de nuestros pilares es el medio ambiente. Nos hemos dado la tarea de llevar campañas de reforestación, donando árboles a la comunidad. También hay campañas de cuidado al medio ambiente, a través de voluntariados comunitarios, y trabajo con grupos juveniles. Este compromiso es con la comunidad, el de nuestra parte internamente, también tenemos ese gran compromiso, de operar de manera con respecto al medio ambiente. Y bueno, de esta relación que estamos llevando a cabo con la comunidad, también existen algunas otras actividades, como el entrega incluso de obsequios para las diferentes actividades o festividades que se tienen en la comunidad, tratando de hacer esa sinergia directa entre esa comunidad. Pasando ya directamente a lo que es la localización del proyecto San Antonio, bien, les comento, estamos ubicados en el estado de Sonora, a 172 kilómetros al sureste de la ciudad de Mocillo, una carretera de 165 kilómetros, pavimentada y después 8 kilómetros de terracería. Las poblaciones de mayor influencia son San Antonio de la Huerta, donde estamos prácticamente muy poblados, lo que es Tonichi, Onavas y el municipio de San Javier principalmente. Nuestro proyecto cuenta con 11.338 hectáreas divididas en 44 concesiones. Y actualmente estamos trabajando una etapa de exploración, construcción y en un futuro producción en un área de 570 hectáreas bajo un contrato de ocupación temporal con el ejido de San Antonio de la Huerta. Bien, en términos de geología regional, rápidamente el proyecto de, les comento que el proyecto de San Antonio se ubica en la porción central del estado de Sonora, en donde los depósitos más grandes conocidos son sistemas de porfides de cobre. Numerosos depósitos de metales de base y oro están ociados con zonas de brechas, que es donde se presenta principalmente la mineralización. En cuanto a la geología local, bueno, tenemos rocas antiguas del área en el proyecto, que son de tipo sedimentario principalmente, del palozoico, están en contacto con rocas también de mesozoico, también sedimentarias, de lo que es el grupo Barranco Formación Santa Clara, y también en contacto con rocas volcánicas, que son las más jóvenes. Toda esta secuencia se presenta intrusionada por diques Sils, que es donde se menciona que ocurre la mineralización, y que es económica para el proyecto. En términos de la mineralización, bueno, existe un tren con una tendencia noré-sudú, aproximadamente de 15 kilómetros, en donde las brechas están comúnmente hospedadas a lo largo, en rocas sedimentarias, perdón, y es donde se presenta principalmente la mineralización. De todo este tren, tenemos tres depósitos, o tres áreas bien conocidas, donde tenemos ya estimación de recursos, que son el área de Zapuchi, el área de Golfo de Oro, y el área de California. Rápidamente se lo señalo aquí, es esta pequeña porción, que es realmente una pequeña área de todo el potencial que tiene este proyecto. Para hacerlo un poquito más cercano, bueno, en la parte superior está lo que es el área de Zapuchi, y en la parte inferior, hacia el Suré, en una distancia entre 1 a 2 kilómetros, están las áreas del Golfo de Oro, y de California. Como pueden ver, también alrededor ya se tienen identificados algunos depósitos, o algunas áreas de mineralización, las cuales representan un potencial importante para nosotros en un futuro. ¿El nombre de Zapuchi de dónde viene? Bueno, rápidamente les comento que viene de una flor que se da precisamente en esta región, y que está identificada con ese nombre. El proyecto de Zapuchi está ubicado en una operación, más bien en un lugar donde previamente existió una operación de cobre. Aquí, para su descripción y ubicación, este corredor de mineral denominado Zapuchi está ubicado en un costado de lo que antiguamente fue un tajo de cobre. Un tajo de cobre llamado precisamente luz del cobre. Entonces, tenemos algo de infraestructura anterior, algo ya también ha sido desmantelado, de lo cual platicaré más hacia adelante. Hablando de temas de exploración, históricamente en este lugar, lo que anteriormente se llamaba luz del cobre, pues se habían perforado en cerca de 19 mil metros en diversos objetivos para oro y cobre. Nosotros comenzamos nuestras campañas de exploración a partir de la mitad del marzo de este año. Actualmente ya estamos por arriba de los 16 mil metros. Este dato que aparece aquí en la tabla es hace dos semanas aproximadamente, y hemos cumplido con nuestra primer campaña, que es de confirmación, que era un target con un objetivo más bien de 15 mil metros. Y vamos sobre la segunda campaña, que son 30 mil metros adicionales para el cierre de este 2021. En total estamos estimando llevar a cabo 45 mil metros de exploración, lo cual va a ser prácticamente en 9 a 10 meses de trabajo. Ahora le voy a platicar un poco acerca de los proyectos principales que tenemos en el proyecto de San Antonio. Tenemos dos proyectos, uno que es el proyecto del Boxide Stockpile, que es un material acumulado proveniente de la operación anterior, la cual era productora de cobre, pero con contenidos de oro, por lo cual fue separado, por no tener las facilidades para hacer su procesamiento. Y también tenemos el proyecto de Zapuchi World Trade, que es nuestro proyecto principal, y del cual les hablaré más adelante. Hablando del proyecto del Stockpile, como les mencioné, es un material acumulado de la operación previa a 1.1 millones de toneladas con ley promedio de 0.57, un total de onzas contenidas estimadas cerca de las 21 mil onzas. Esta estimación se realiza por ahí en enero de este año con una campaña de circulación inversa y con algunas pruebas metalúrgicas que fueron llevadas a cabo. Y se hace un modelamiento del stock que se tiene. Hemos realizado pruebas metalúrgicas en donde nuestra operación estimada, recomendada, es de 79% para lo que es el oro, en un tamaño de media pulgada. Hicimos pruebas de diferente tamaño, material grueso, material más pequeño, tres octavos, también material aglomerado, y el mejor resultado, pues, lo tenemos con material a media pulgada. Hemos trabajado en criterios de diseño para lo que es una operación en el patio de desilación, en una pequeña área, tratando de no impactar demasiado, utilizando ya áreas impactadas anteriormente. Trabajamos únicamente en permisos ambientales para este proyecto con informes preventivos, lo que es esa construcción del patio, lo que fue el año pasado, al cierre del año pasado. Igualmente, realizamos una expansión para incluir algunas otras facilidades o algunas otras instalaciones y actividades que se tuvieron que realizar en el junio de este año. Buscando el evitar el impacto al medio ambiente, pues, hicimos el desmantelamiento de una planta que era para procesar el cobre y fue culminado en este año de 2021 y sobre esa misma huella está colocado lo que es el patio de desilación y la planta que vamos a utilizar, que es una planta de columnas de carbón. Actualmente, nos encontramos en la construcción de ese patio de desilación y también tenemos lo que es la construcción o la instalación de una planta de trituración, la cual fue adquirida a inicios de este año con el enfoque de ser utilizada en el proyecto de Zapuche con capacidad de 20.000 toneladas por día con trituración primaria, secundaria y terciaria. En nuestro caso, para este proyecto en particular, únicamente va a ser trituración secundaria. Y también, por otro lado, estamos por iniciar con la instalación, construcción de una planta de columnas de carbón. Esto estimamos realizarlo para el siguiente año, perdón, para decir, la siguiente semana. Nuestro equipo de trabajo es un poco pequeño todavía, estamos en crecimiento, estamos con poca presencia todavía en México y hemos tenido el soporte tanto del equipo técnico en Canadá y también un soporte de consultoría, tenemos varios consultores trabajando en temas de EPSM, también lo que es diseño de patria de oxidación y consultores revisores. Nuestros criterios de construcción para el diseño para el patria de oxidación, pues bueno, básicamente aquí son columnas de carbón, el carbón va a ser empacado y procesado con un tercero, no vamos a manejar el refinamiento ni la resolución del carbón. El circuito de trituración va a ser un circuito abierto con dos etapas de trituración, quebradora de quijada que es una primaria y la quebradora de con que es una quebradora secundaria. Nuestro tamaño estimado va a ser 20 milímetros aproximadamente, también vamos a trabajar en ciclos de oxidación de alrededor de 60 días, la altura de las camas a manejar en el patio que vamos a construir es alrededor de 6 metros con 7 camas únicamente no es mucho el material a procesar y también el área pues es pequeña, no, estamos impactando, no impactando, estamos generando el patio en un área menor a 7 hectáreas y cuotas de riego de 8 litros por hora por metro cuadrado. Para darles una mejor idea de cómo está ubicado en esta sección tenemos lo que es el material acumulado del stock pie en esta polígono en color rojo inmediatamente a un costado vamos a instalar en una zona impactada lo que es la planta de circulación y nuestro patio de oxidación se quedaría colocado en lo que anteriormente fue la planta de destrucción de solventes y electro-willing una distancia de carrera alrededor de 3 kilómetros aproximadamente. Para darles una mejor idea es más o menos cómo está el arreglo muy básico. Esta fue, esta es una imagen en 3D, un modelo en 3D donde mostramos la ordenación de circulación inversa que se llevó a cabo en su momento para conocer el modelo de este stock pie y a la derecha podemos observar cómo está el material acumulado para una mejor idea. El flow sheet de manera rápida que tenemos de circulación les mencionaba una quebradora capacidad de 20.000 toneladas por día nosotros vamos a estar estimando desde 4.000 hasta 8.000 toneladas por día trabajando en torno de 12 horas y tal vez hasta 24 horas extendiéndonos para lo que es el proceso de trituración. De ahí pasa un patio de oxidación ya les platiqué más o menos con los criterios de diseño. Lo que es la recuperación en una pileta de solución rica y nuestra planta de carbón que es una planta de 6 columnas de carbón que son de 3 metros de alto por 2 metros de diámetro con una capacidad de 200 metros cúbicos por hora. De ahí lo que es la producción del carbón cargado se va a procesar con un terreno fuera de lo que es el proyecto San Antonio. Un render rápidamente cómo va a quedar una planta muy compacta pero con una visión a futuro. Esta misma planta va a ser utilizada para lo que sería el proyecto de Zapuchi de oro. Entonces en un futuro estaríamos únicamente haciendo una pequeña impresión en esta zona. Es nuestra visión que tenemos hasta el momento. Reutilizando también edificios existentes. Un edificio que existía ahí en la planta Electrowilling también va a ser acondicionado para hacer área de almacenamiento de reactivos. Una imagen con la vista general en el lado izquierdo por ahí alrededor de mayo cuando apenas iniciamos las actividades y una imagen reciente a la derecha en la parte superior es donde va a ir colocado lo que es el patio de alixiviación. Otra imagen viendo desde otra perspectiva el avance que se ha dado hasta el momento. Pretendemos que este patio quede terminado dentro de un... a finales del mes de septiembre aproximadamente queremos colocar también el overliner lo que es el material o la cama inicial para lo que es el mes de octubre llevar el comisionamiento o arranque de la planta de carbón en el mes de noviembre y alcanzar a tener una producción para el cierre del año estimada de alrededor de 5.000 o menos es la visión que tenemos este momento. Un proyecto fast track muy rápido pero ha sido bastante movido y efectivo por parte de todos los que estamos participando. Ahora les voy a platicar del proyecto de Oro Zapuchi el proyecto de Oro Zapuchi bueno como les mencionaba los enfoques están en el depósito de Zapuchi Golfo de Oro y California están en una zona muy cercana a lo que fue anteriormente el tapo de pobre y básicamente nuestros recursos en esta área pues son alrededor de un millón de onzas de oro un tonelaje aproximado de cerca de 28 millones de toneladas de mineral leyes de oro de 1.2 gramos por tonelada y bueno tenemos material de óxidos material de transición mixtos que le llamamos y también material de sulfuros de manera rápida les comento la síntesis del proyecto ya les mencionaba cuáles son los recursos aproximados que es lo que hemos hecho en cuanto a permisos ambientales tenemos un manifiesto de impacto ambiental que fue ingresado en el que es el mes de marzo estamos cercanos a obtener el resolutivo esperamos obtenerlo para el cierre de este mes hemos llevado a cabo la ordenación de confirmación en lo que es esos 15 mil metros culminados hace prácticamente dos semanas y que estamos haciendo en este momento tenemos la campaña de reacción adicional son 30 mil metros adicionales de exploración que esperamos que esto se combine para finales del 20 al 21 estamos realizando pruebas metalúrgicas de botella en las zonas diversas zonas que tenemos óxidos transición y sulfuros así como pruebas de columna incluyendo también material de óxido que es un enfoque que ahorita le estamos dando para poner en operación lo más pronto posible esta zona estamos también vamos a trabajar lo que es el cambio de uso de suelo de acuerdo al layout general o al arreglo general que tenemos posiblemente sea diciembre o iniciando el año de 2022 cuando tengamos ese permiso queremos darle un enfoque también igual como lo hemos hecho con el stockpile de fast track tratando de poner en operación a este proyecto tal vez primer trimestre del 2022 al menos la construcción no la operación y tener una producción de manera rápida estamos trabajando en este momento en una evaluación económica preliminar para obtener los datos necesarios para lo que es la construcción de cómo tal y bueno pues de manera general esto es lo que tenemos del proyecto de San Antonio como les comenté nuestro compromiso va muy enfocado en este momento a los temas de medio ambiente a los temas sociales y a los temas de gobernancia y estamos muy comprometidos con lo que son las comunidades tratando de hacer el mejor trabajo posible y sinergia con ellos pues muchísimas gracias y a los temas y Gracias por ver el video